¡Largaron! Muy junta trata de hacer la delantera por el lado de la pista, el 2, por fuera el 3, entre ambas el 3, el 6, más abierta sale a buscarlas, el 16, al menos de un cuerpo queda en el 1, el 14, el 4, el 11, el 10 y el 12, hemos atrás 8, 9 y 5, que a 3 cuerpos cierra la marcha, dejan todos los primeros metros, el 6 ahora con medio cuerpo de ventaja, sobre el 16, que por fuera pasa al segundo lugar y va a buscar a la puntera, quedando en la tercera ubicación, al pescuezo número 13, habría que atarlas el 2, está precedido por el hocico, la número 13, en la sexta ubicación queda el 7, a 2 cuerpos y medio, el 12, el 10, el 11, el 4, el 8, el 14, hemos atrás el 9, el 1, sigue estrando la marcha, el 5, mitad de codo, el 16 por fuera, supera por medio cuerpo de ventaja, la número 3 que se resiste por dentro, entre ambas lo hace el 13, el 7 y el 6, a menos de un cuerpo el 2, más atrás el 12, el 8, el 10, el 11, el 14, el 4, el 1, el 9 y el 5, pisan la competidora en la recta final, el 16 habría atarlas intenta la escapada, ahora con 4 cuerpos de ventaja sobre el 7, abierta el 13 por dentro, el 3 del fondo, el 2 muy abierta el 8, descuenta los últimos 250 metros para el disco, la número 16, amplia ventaja sobre el 13, que insiste, pero no puede, 120 metros para el disco, gritá a la cebolla, gritá a la del firmamento que con Aníbal Cabrera la lleva a la victoria, 16, varios cuerpos de ventaja sobre el 13 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.